Capítulo 6 Cienaga Batrasía A ver a ver que paso Mejor inicio rápido esta aventura Apuesto que esto estará bien difícil Vaya tiempo más horrible ¡Ey! Necesito que actives la máquina Para volver todo a la normalidad Mejor voy a alejarme de estas serpientes Hay otro lápiz Creo que esto mejora más y más ¡Suscríbete al canal! Tengo el lápiz Y una vida extra Esto me impresiona Fuera abajo Quiero saber que hay a los otros lados Otro rompecabezas Eso es bueno Creo Quiero explorar toda la zona ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a ver a la científica Vamos a ver a la científica Siento que un jefe se viene 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 Siento que un jefe se viene